El Capitano Infinita ¡Yup! ¡Encima! ¡Va! ¡Noi saremo qui nero azzurri! ¡Pazzi come te nero azzurri! ¡No fateci soffrire! ¡Ma va bene! ¡Vinceremo insieme! Amala! ¡Pazza intera amala! ¡E' una gioia infinita! ¡Che dura una vita! ¡Pazza intera amala! ¡Vivila! ¡Questa historia vivirá! ¡Pazza intera amala! ¡Pazza intera amala! ¡Pazza intera amala! ¡Viva! 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 ¡Pazza intera amala! ¡Pazza intera amala! ¡Viva! ¡Pazza intera amala! ¡Pazza intera amala! ¡Viva! Dentro al campo c'è un nuevo campeón, un campeón que parta de esta canción. Forza a no mollar, no es Amala. Amala, pazza intera amala, è una gioia infinita che dura una vita, pazza intera amala. Amala, pazza intera amala, amala. 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 ¡Suscríbete al canal!